El propietario del terreno avasallado en el municipio de La Guardia exige que el alcalde haga las gestiones para que se lo devuelvan porque se ve, está muy perjudicado ya desde hace bastante tiempo. Asegura que en algún momento cuando él se reunió con el alcalde Chichino Morales él le habría prometido, le habría dicho o se habría comprometido en devolvérselo. Pero está pasando el tiempo y no se lo devuelve. Escuchemos. El problema ahorita que enfrentamos es lo que es sorprendente que la alcaldía del municipio es la que ha declarado así arbitrariamente esos terrenos como si fueran un bien municipal lanzando manos de algunos informes que no dicen nada y que van contra la constitución política del Estado declarando los terrenos como si fueran municipales. Lo han hecho en tiempo récord demostrando que hay un tráfico tremendo de influencias. En tres días la lanzaron la ley, lo inscribieron en derechos reales, en derechos reales en el mismo día le dieron curso al trámite y ya tenían su alodial. O sea, sorprendente todo eso, hemos presentado toda la documentación porque yo tengo el derecho propietario. Nos han pedido una serie de documentos en demasía, inclusive. ¿Cuánto hectáreas son los propietarios? El área abasallada son 38 hectáreas. Ellos están atropellando el derecho propietario, está totalmente saneada la propiedad, inscrita en el INRA, en derechos reales. Se les ha presentado toda la documentación, el señor alcalde se ha comprometido, inclusive, a honrar mi derecho propietario, pero hasta la fecha no ha cumplido. ¿Qué le pide a las autoridades como dueños, como propietarios de esos terrenos? Pido justicia, que se respete el derecho a la propiedad privada y que se dé curso a los trámites que estamos haciendo de empadronamiento para que quede todo en orden, pero hasta el momento no... Es lo que pedimos, que cumplan con lo que tienen, con sus obligaciones como funcionarios públicos. ¿Es un perjuicio para usted todo eso? Tremendo, tremendo. Incluso no solamente para mí, como para la comunidad, porque allá era un área de preservación, era un pulmón del municipio y lo han talado tremendamente el municipio. Exacto, está totalmente destruido.